¡Desde lejos somos los primeros! ¡Y desde cerca somos los mejores! ¡Llevando nuestra música a todos los pueblos andinos de nuestra patria! ¡Aquí está! ¡Rani, Rani, Tumbo! ¡Para tu corazoncito! ¡Con el respaldo musical de la agrupación! ¡Dinastía Tumbo! ¡Que te quede claro! ¡M gridirá! ¡Con el respaldo musical de la agrupación! ¡Dinastía Tumbo! ¡Con el respaldo musical de la agrupación! Guatachuquillacho, yujayayzajiraypi Upa, brazo, chauqui, guajayalayquipa Upa, patichauqui, yaquillayalayquipa Guajayalayquipa Así, así, que suena ese chinglili Os son felices Ahora, ahora, así Y es, ahora, aquí, donelso, tupo Chay na, chata, chay na, chata Upa, campi Chay na, ma, niu, ha, pas Chay na, ma, niu, ha, pas Chay na, chay na, chay na, chay Upa, brazo, campi Qua, carol, las, bay Upa, ma, mi, campi Riku, carol, las, bay Qua, carol, las, bay Tú eres mi amorcito, mis banderas raita Yo te quiero mucho, mis banderas raita Májapa y azaita Siempre con la garantía Salud, salud, Edwin Coromo Vázquez Échale, échale, ajá Cerveza, tapas, tómanes Crestale, patrucha, juntada Tragucha, tapas, sofianes Crestale, patrucha, juntada Che, naña, tapas, tumagua Busque, no chacas, baja Che, naña, tapas, tumagua Salud, no chacas, baja La amareño, chacas, baja Cerveza, tapas, tómanes Crestale, patrucha, juntada Tragucha, tapas, sofianes Crestale, patrucha, juntada Che, naña, tapas, tumagua Ve, che, naña, tapas, tumagua Che, naña, tapas, tumagua Guamangui, no chacas, baja Chuchu, no chacas, baja Con cariño Para Chivaycha Play Music Si o no Elvin Yumba Y que baila el pueblo Con producción esmarga Mis amigos De Seigua Estudios Roja, rojita Produciones Salud, salud José Luis Lapa Arriba, huancabelica Una vueltecita Otra vueltecita Que mueva la cintura La solterita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una manchita Y año Mish, mish Mish Así se baila Con Ravidupno